Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, tengo un canal que está asociado con derrotar a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página a ver por conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda. En mi canal de YouTube, en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, etc. Y ya os digo que podéis conseguir dos por uno. En la web tenéis varias páginas para conseguir referido de manera gratuitamente. Y también tenéis un apartado que es la mejor herramienta para conseguir referido de esas páginas. Ya os digo que yo empecé sin nada y ya llevo muchísimos referidos. Conseguido gracias a derrotar a la crisis. Esto es muy importante. He dicho eso, en este vídeo voy a enseñaros, voy a pedir un nuevo pago de BRUBI. Esta gran página. Si queréis ahorrar comprando, me registraron en BRUBI y lo podéis hacer. Aparte de comprar y que vais a ahorrar muchísimo dinero comprando, también podemos ganar dinero gratuitamente. En esta web. Entonces os voy a pedir el pago y cuando me llegue, que va a ser en breve, en uno o dos días me llegará. Haré otro vídeo en el cual os enseñaré el pago que he recibido para que lo sepáis. Bueno, debajo del vídeo os voy a dejar el link para que se puede registrar. Se puede registrar personas de España, ya que soy yo de España y podré invitar a personas de España. Es muy importante. Es decir que si seis personas de otros países podéis meteros en derrotar a crecí y afiliados. Y en el apartado cashback viene BRUBI. Podemos mirar si está vuestro país y se puede registrar desde ahí. Bueno, una vez que estéis registrados, en mi canal de YouTube tengo un vídeo explicando BRUBI. Le podéis echar un vistazo para saber cómo registrarlo y cómo empezar a trabajar la web. Y dicho esto, una vez que estemos aquí en el backoffice, pinchamos aquí las moneditas. Vamos a pinchar. Una vez que pinchamos las moneditas, vamos a movimientos para enseñaros todo lo que yo he ido cobrando. Aquí en movimientos, vamos a saldo confi... perdón, a cobros. Vamos a ir y fiarse todo lo que he ido ya cobrando en esta web. Son pequeñas cantidades, pero son dinero. A fin de cuentas. Para que lo sepáis. Para que empecéis a saber. Si metéis referido, vais a ganar 50% por cada referido que tengáis. Son dos niveles de referido. Entonces, para que lo sepáis. Eso. Y una vez dicho esto, pues vámonos a saldo. Y vamos a ir aquí, a solicitar cobro. Una vez que le demos a solicitar cobro, aquí vamos a poner quiero todo. De lo que queramos pedir. Pedir. Aquí podemos pedirlo tanto por Paypal, por transferencia o hay que haría. Yo lo voy a pedir por Paypal. Aquí pondremos la contraseña de Berrubi. Con la que os habéis registrado en Berrubi. Y aquí le damos a confirmar. Vamos a darle a confirmar. Aquí nos ha llegado un código. A vuestro... A vuestro correo. Vamos a entrar en el correo. Un momentito que carguen. Vamos a entrar en el correo. Y una vez que entramos en el correo, ahí está el código nuestro. Vamos a entrar. Vamos a quitar esto. Que se nos... Ahí no tengo yo la cuenta de Berrubi. Vamos a... Vamos a darle. Vamos a entrar. En nuestro correo. Una vez que entremos, pues lo vamos a ver. Y vamos a poner ahí el código. Y vamos a cobrarlo. Vamos a esperar. Cargo un poco. Una vez que cargue. Pues vamos a ir aquí. Enfor. Y aquí clave para confirmar. Ya nos ha llegado. Vamos a darle. Y aquí está la clave. La copiamos. Vamos a copiarlo. Nos vamos a trabajar en Berrubi. La pegamos aquí. Y vamos a darle a confirmar. Una vez que esté confirmado. Pues pon aquí. Actualmente se está tramitando tu cobro de 4,11 euros. En menos de 3 días laborables. Lo verás en tu cuenta de Paypal. En caso de transferencia bancaria. Lo verás en tu cuenta. Al menos en 5 días laborables. ¿Verdad? En el caso de que quieras cancelar la solicitud. Puedes cancelarlo. Bueno. Pues ya está. Esto es lo que yo os quiero enseñar. Cuando me llegue el pago. Os lo enseñaré. Y nos vemos cuando me haya llegado. Venga. Ahora amigos de nuevo. Hoy vengo a enseñaros el pago que pedí. La semana pasada. De esta gran página. Estamos trabajando en derrota de la crisis. Que es Berrubi. El viernes pasado. Estamos al lunes. El viernes día 2 de diciembre. Si no me equivoco yo. Si el viernes día 2. Pedí un nuevo pago de Berrubi. Y me ha llegado hoy. El lunes. Porque me hubiese llegado el día siguiente. Lo que pasa es que ha coincidido que era fin de semana. Y por eso me ha llegado el lunes. Como vais a ver aquí. Vamos a ir al correo. Y vamos a ver aquí. Día 2 de diciembre. Como estáis viendo aquí. La información clave para confirmar solicitud de cobro. Este día lo pedí. Y como vais a ver ahora. Nos vamos a meter en los recibidos. Nos vamos a meter aquí en promociones. Y vamos a ver ahora. Como estáis viendo. Pago ordenado desde Berrubi. Vamos a meternos. 4 con 11. Como estáis viendo aquí. Esto es muy importante. Vamos a darle para atrás. Y vamos a ver aquí en notificaciones. Aquí ya está el pago de Berrubi. A las 8 y 24 de la mañana. Vamos a entrar. Y vamos a enseñaros. 4 con 11 euros. Como estáis viendo aquí. Muy importante. Entonces vamos a ir ahora. Aquí a Berrubi. Vamos a meternos aquí en nuestra. Y como estáis viendo. Día 5 de diciembre. Que es hoy. Lunes. 4 con 11. Ya me ha llegado. Ciarse todos los cobros que ya he pedido. Esta página sigue pagando. Para que lo sepáis. Sigo pidiendo pagos muy cortos. Para que veamos que la página sigue pagando. Informaros a todos ustedes. Como estáis viendo. La página sigue pagando. Ahora nos vamos a meter en mi Paypal. Y vais a ver que el pago ya lo tengo yo aquí en Paypal. Vamos a meternos. Y como estáis viendo aquí. 4 con 11. Paypal. De 4 con 11. Como estáis viendo aquí. Esto es muy importante. De pago. Un segundito. Pago de Berrubi. 4 con 11. De Paypal. Y como estáis viendo. No me ha cobrado nada de comisiones. Esta página sigue pagando. Es muy importante que se registre todo. Sobre todo gente de España. Que se registren con el link que tengo debajo del vídeo. Para que se podáis registrar. Y personas de otros países. Se podáis registrar a través de derrotada crisis. Que el link también lo voy a dejar debajo. Derrotada crisis. Para que se registre. Y podáis registraros con vuestro país. Está aquí. Derrotada crisis. Cashback Berrubi. Nos metemos. Y aquí abajo. Como estáis viendo. Hay muchísimos países. España. Estados Unidos. Turquía. Italia. Brasil. Francia. Y Portugal. Como estáis viendo. Se podéis registrar. Para que lo sepáis. Que estáis vuestro link. Bueno. En este vídeo. Lo que yo os quería enseñar. Que ya el pago me ha llegado. Lo pedí el viernes. Como vais. Ponía entre. Me parece que eran 3 y 4 días laborables. Y como estáis viendo. Me ha llegado en un día. Porque el fin de semana. Claro. No cuenta. Entonces. Como veis. Esta página sigue pagando. Y sigue pagando muy rápido. Y aparte. Esta página también nos sirve para ahorrar. En nuestras compras. Que eso es muy importante. Bueno. Dicho esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Para que les siga un vistazo. Y veáis que esta página sigue pagando. Bueno. Como digo. En todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Para hacerlo con nosotros los vídeos. Y le podéis dar cedito que está para arriba. No os cuesta nada. Me hacía un foro un montón de grandes. Y también. Quiero deciros. Que. Youtube. Sacó una nueva opción. Que debajo del vídeo. Hay una campanita. Le podéis pinchar también. Para que os llegue a visto. Cuando subo vídeo. Y si. Y como he dicho antes. Si no habéis dado cedito. Que está para arriba. Le podéis dar. Que me hacía un foro un montón de grande. De verdad. Bueno. Es de. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda. Me lo ponéis abajo del vídeo. Y os ayudaré con muchísimo gusto. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. Como ves. Adiós.